Cuando una persona recomienda o piensa en un suplemento para quemar grasa, inmediatamente se viene a la mente la L-Carditina como la número uno. Es un suplemento extremadamente efectivo en la teoría, pero en la práctica ¿realmente será así? Te invito a descubrirlo. Soy el Coach Terror y en este video te voy a dar una respuesta clara, sencilla y respaldada a este tema, que es uno de los más pedidos por todos ustedes. La L-Carditina es una sustancia abundante en productos de origen animal y que nuestro organismo sintetiza en el hígado y en el riñón. Es un dipéptido formado por dos aminoácidos esenciales, la lisina y la metionina, así que estrictamente hablando no es un aminoácido como tal. Alrededor de un 98% de la carnitina humana se encuentra en el músculo esquelético y en el corazón. La principal función de la carnitina es actuar como un transportador de los ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial para su conversión en energía. Recordemos que la mitocondria es el orgánulo de la célula donde tiene lugar la mayor formación de energía en el cuerpo humano. Se le puede considerar la verdadera caldera metabólica. Por ello teóricamente se puede deducir que cuanta mayor sea la concentración de L-Carditina dentro de las células, mayor será su capacidad de transformar los ácidos grasos en energía. En otras palabras, la grasa se quema hipotéticamente como energía. Se ha asumido que un aumento de la L-Carditina dentro de los músculos implicaría un aumento en la oxidación de los ácidos grasos y en consecuencia un aumento en la pérdida de peso y de grasa. Se oye muy bonito en la teoría y así se oye súper chido, pero ¿realmente es así? La L-Carditina ha fallado en demostrar en repetidas ocasiones su efectividad en diversos estudios científicos. No parece mejorar la oxidación de ácidos grasos, o en otras palabras, no parece mejorar la quema de grasa en el mundo real, por más que las empresas de suplementos se quieran hacer creer lo contrario con su publicidad engañosa. De todos los estudios que estuve checando, solo hay un estudio realizado en personas con ligeros sobrepeso donde parece que la L-Carditina mejoró ligeramente la oxidación de ácidos grasos, pero es un estudio de mil en contra, así que realmente no merece la pena ponerle la atención a este estudio, además que los cambios son tan ligeros que realmente no merece ser destacable. Te lo voy a decir con palabras más directas, la L-Carditina no tiene efecto comprobado alguno para que te ayude a quemar más grasa de tus locas, sin embargo, te voy a dejar algunos posibles escenarios donde su uso haría algo de sentido. Como dije al inicio del video, la principal fuente de L-Carditina son los productos de origen animal, así que veganos extremos se podrían ver beneficiados de usar L-Carditina como suplemento alimenticio, ya que simplemente estarían atendiendo una carencia nutricional. Y en algunos estudios la L-Carditina aumentó el rendimiento deportivo en deportes aeróbicos y anaeróbicos también, ya que parece mejorar la utilización de glucosa, lo que deriva en un mejor desempeño deportivo. Sin embargo, en tu opinión, ¿realmente vale la pena gastar tu dinero en un suplemento con nulo respaldo científico, existiendo otras alternativas con efectividad comprobada en pro del rendimiento deportivo y otras muchas cosas más, como la creatina o la cafeína? Realmente, la L-Carditina no vale la pena por donde lo quieras ver. Mejor gasta tu dinero en suplementación inteligente y deja de perder tu tiempo y tu dinero. Pero, realmente hay muy pocos suplementos que valen la pena. La inmensa mayoría de la suplementación deportiva son una mierda, son pura publicidad engañosa. Te voy a dar un consejo, deja de buscar atajos y caminos fáciles, porque no existen. Lo que realmente te va a llevar a lograr tu soñado cuerpo con poca grasa corporal, es una dieta inteligente y personalizada a tus necesidades. Es por ello que te voy a dejar estos 3 videos para que puedas entender conceptos esenciales de la nutrición y te puedas armar una dieta inteligente y la puedas manipular para ganar masa muscular, para mantenimiento y para perder grasa corporal. Bien, semidioses, esto fue todo por el momento. Espero que este video haya sido de oportunidad para ti. Si es así, te invito a darle like a este video, a suscribirte a mi canal acá abajo y compartir este video en tus redes sociales y en persona con absolutamente todos tus amigos para que esta familia de semidioses siga creciendo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Pero bueno, te dejo. Hasta la próxima. Bienvenido a la familia. ¡Suscríbete al canal!